Seguimos con las semifinales en el cuarto día del Oscur, ahora estamos con Humboldt femenino. La Universidad de Buenos Aires está ganando solo por un punto al Instituto Superior de Formación, docente número 10 de Avellaneda. Los dos equipos salieron primero en sus respectivas zonas y ahora se están disputando el pase a la final. Estamos acá con Nuria y con Luciana de la Universidad de Buenos Aires. El partido terminó 22 a 21, chicas, increíble. No, no, fue muy difícil el partido, muy difícil. O sea, intentamos mantener poca diferencia, pero al final se complicó porque también el ritmo del deporte, los partidos, ayer jugamos partidos, el jueves también, entonces como que estamos cansadas, pero bueno, intentamos ganar. Estuvieron siempre arriba igual en el marcador, las chicas se lo complicaron. ¿Cuál fue el fuerte de ellas y el suyo para este partido? A ver, el de ellas, la verdad, yo las noté mejor físicamente, más que nada al final. Nosotras notó que estábamos un poco más cansadas. Y nosotras por ahí más agarrías en la defensa y subir el contraataque, hicimos un poco de agua en el ataque. El otro finalista es Mar del Plata. Es un partido también que va a ser difícil porque las chicas también juegan con mucha intensidad, así que nos tenemos que preparar para mañana, descansar un poco las piernas y ver qué hacemos. Porque estamos todos en la misma, así que seguramente iremos todas a ganar, entonces va a ser complicado. ¿Esperan repetir la hazaña de hoy? Sí, esperemos, esperemos que se nos dé mañana, no digamos nada, pero esperemos que se dé. Mucha suerte, chicas, felicitaciones. Gracias. Ahí estábamos con las chicas de la UBA que se van con ese triunfo, clasificando a la final, enfrentan mañana a Mar del Plata. Acá estamos con Oscar, el director técnico del Instituto Superior de Formación Docente número 10 de Avellaneda. Un punto nada más. ¿Cómo se siente? Bueno, después de perder un partido uno no se puede sentir bien en lo deportivo, en la ambición que por ahí uno tenía de llegar a una instancia final. Por otro lado, las chicas jugaron un partido bárbaro. Es un sabor raro porque obviamente me hubiera gustado ganar, pero estoy satisfecho porque las pibas son unas fenómenas y pusieron todo. Felicitaciones igualmente por preparar a las chicas, por el juego que lograron y éxitos para mañana. Bueno, muchas gracias y esperemos que se dé y volvernos a casa con una medallita en la mano. Muchas gracias. Ahí estábamos con el director técnico del ISFD de Avellaneda. Nosotros seguimos cubriendo más Juegos Universitarios.